¡Suscríbete al canal! Él quería romper unos límites y yo no estaba dispuesto a dejarlo que lo haga. Todos querían ser Batman y yo dije, el puesto del guasón está tirado. Antes de pelotón, trabajaba en el campo en Granero. Trabajaba en el maíz, me acuerdo, en ese tiempo, antes de entrar al reality. Que ya no postulé el casting de pelotón. Nunca fui, nunca postulé. Ya no. No, lo que pasa es que el Felipe Vilche, que es como mi mejor amigo en este momento, se inscribió por internet y todo. Y al otro día me llama y me pregunta si vamos a ir al casting masivo en el parque O'Higgins, si es que lo acompaño. Puta, ya, ya, te acompaño, ya vamos. Y había un gallo que nos hacía una entrevista, no me acuerdo quién era. Nos hacía una entrevista y nos iba preguntando a cada uno de nosotros cuál era la intención de entrar al reality. Y yo le conté que yo había ido a acompañar a un amigo, ¿no? Y se cagaron todos de la risa. Pero era un chiquillo muy sencillo y de una naturaleza rural que hubiera sido especial para la granja. Si es buena para la granja, tiene que ser buena. Además, es simpático, no va a durar nada. No va a durar nada porque siempre tiene que haber un eliminado al principio. Yo ya estaba listo, ya vi la prueba y me persiné y dije, De esta no salgo. Y ahí empezó el chopo. El diseño de ese programa contemplaba que partiendo, a diferencia de otros realities, iba a haber un eliminado por una prueba. Él participa en esa prueba. Y sabíamos, sabíamos que iba a haber. Pelotón, ejercicio, gordo, no combinan. No, ¿cierto? Cero. Cero combinación. ¡Con fuerza! ¡Pierre Álvarez! ¡Pase Álvarez! ¡Y qué le queda el resto, hombre! ¡Apure! ¡Se cañó el agua! ¡Aquí la... ¡De nuevo! ¡Vamos! 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 Pero no podía pasar la cancha de obstáculos. Brutal, Kermán. ¿Qué hizo Álvarez? Empezó a ayudar a sus compañeros, ya que no podía. Las chiquillas no podían encaramarse sobre unos tablones. Él las empezó a subir. ¡Un diarra! ¡Salió! ¡Vamos! ¡Tenéis que la mirar! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Somos un equipo! ¡Nos quedan todos! ¡Todos se van llegando! Empecé a tirar cuantos para arriba, hombre. Ya, vamos, pasando. Ya, yo le ayudo, chiquillo. Ya, pasate, pasate, pasate. ¡Vamos! ¡Companyero, dele! ¡Pasó! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Álvarez! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, algo! ¡No me despejeo! ¡No te puede! ¡Respire! ¡Ahí! ¡Ahí! Ya cuando pasaron todos, yo me salí de la prueba. Nos formaron a todos en una especie de escalera y eliminamos. Yo me despidí de mis compañeros y ya se pusieron a llorar que le había dado pena que lo que había hecho igual había valido la pena, ¿cachai? Que era como bonito. Encontramos que eso era muy noble y que tenía que ver con el discurso con que se había armado pelotón. En ese minuto, mientras estaba produciendo de la competencia, yo pensaba en el switch. No nos podemos echar. No tenemos más camas. Alguien se tiene que ir, pero no lo podemos echar. Esperen, dijo Felipe. Y como que ni que típico que se tocan la oreja así como que le están. Nos han dado la instrucción, dijo, del mandamá, dijo, una instrucción especial, dijo, Juan Pablo Álvarez lo vamos a reintegrar a la fila de pelotón por haber demostrado lo que significa el programa, por haber demostrado desde el primer día los valores que representa el programa y los que va a representar durante todo el programa. Ya he dormido una semana en el suelo y que habían 18 cámaras, no hay. Quedó durmiendo saco de dormir. No estaba en el juego que una persona siguiera de esa manera. Pero claro, hubiera sido un error y se convirtió en el héroe del programa. El primer error, creo que fue el primer capítulo donde el recluta Álvarez no tenía ni una para ganar, pero él fue el que ayudó a todo el resto, los alentó y toda la opción. Y él se convirtió ahí en un personaje. La persona encargada de casting tuvo muy buen ojo con Álvarez. Yo siempre le pregunté a Nicolás, Nicolás, ¿por qué me dejaste? Cuando tú le preguntas a una persona cuál es tu plato favorito, tu comida favorita en un casting y él te dice arroz con tomates. No, no estoy bromeando, no, arroz con tomates, lo que más me gusta. Entonces tú te das cuenta que ahí hay un chile que no se está mostrando. El guatón Álvarez para mí es como cuando vos sos hincha de un club y hay un jugador del otro club que te encanta y juega en otro club porque cuando a mí me tocó enfrentar pelotón venía al guatón Álvarez y decía, es buenísimo, es buenísimo. Yo creo que el secreto del primer pelotón y el mérito del primer pelotón es el guatón Álvarez, digamos. y yo después de que salí del reality te pedían autógrafo y yo no sabía lo que era un autógrafo y yo le decía, pero ¿a qué le escribo? Pero señora, ¿a qué le escribo? No sé, me dijo, hazme una raya. Y yo era como, oye, la raya poderosa, pero no, no le encontraba sentido a tantas cosas encima mí. Es algo que uno nunca había vivido, yo nunca había pasado por algo así. Graneros TV conversó con un granerino de corazón e hijo ilustre de nuestra comuna, Juan Pablo Álvarez. Él nos contó su experiencia en Santiago, lo mejor de graneros, entre otras cosas. Bueno, ser hijo ilustre de la comuna es algo que a uno lo llena de acá adentro. es como igual rico, bacán, porque se siente a uno que, que siente a uno que logró algo. Siente a uno que logró un reconocimiento, el momento de una persona lograr un reconocimiento, como cuando salir de cuarto medio, por ejemplo, y le dan un premio al mejor alumno, una cosa así, es como un reconocimiento más en las cosas que yo hago, es algo bacán. Mira, el Juan Pablo, en términos de cómo él pudo haber tomado todo este tema en la fama o cómo lo adoptó, yo creo que el guatón no fue pa' mal, independiente que, si te ponía a pensar, se casó con una niña de un programa, ¿cachai? Que uno dice, puta, lo guan piteado así, ¿cachai? Lo que voy a hacer en la televisión, así que, no, ¿qué está pasando? Ellos lograron tener una familia, guan, con mi hijo y todo el cuento, así que no fue simplemente un cuento televisivo. El cambio que tuvo mi vida fue un giro 360 completamente. Él fue el primer personaje pequeñito, humilde, de una estructura física que uno dice, bueno, la tele antigua no hubiese podido ingresar, que logró una empatía tremenda con el público. Una persona que se notaba que venía de una educación que era más humilde, que era más de barrio. Creo que el aporte de él está en la humildad y en la sencillez, que eran elementos que en otros héroes de reality no estaban, eran todo lo contrario, eran de un egocentrismo alto y autodeclarado, además. Este no, era todo lo contrario, era el lado B y ese lado B no se había visto. Álvarez, para mí, desde Pelotón, es un personaje que abre definitivamente los castings a personajes que no tenían mucho lugar en la televisión. Yo, a mi edad, nunca me imaginé vivir este gran sueño. Para mí, la vida comenzó de nuevo cuando entré a Masterchef. Ahora le toca a ustedes, inscríbanse en Masterchef. Ahora te toca a ti. Vuelve el programa de cocina más importante del mundo. Masterchef, segunda temporada. Inscríbete en 13.cl y no dejes escapar tus sueños. No importa qué edad. Me llamaron para entrar a 1810. Yo venía en la micro y me dice, Juan Pablo, así que tenemos una oferta para hacerte una oferta para el reality 1810. ¿Qué vamos a hacer? Te cuento un poco. Me dijo, va a ser la mitad conocido, la mitad desconocido. queremos que pertenezcas al grupo de los conocidos para que entres al reality. Ya, listo, vale. Démosle, veamos qué se teje y qué se puede hacer. Bueno, yo en esta experiencia vengo a buscar cosas nuevas, vengo a ver qué es lo que puedo lograr, qué es lo que puedo hacer. Yo creo que este reality puede ser más duro que el anterior solo por el hecho de ver dónde estoy para ahora. Ves para acá, güero. ¿Este es mi tierra? Sí, ¿sí? ¿Somos vecinos? Por ahora está en Santiago. Sí, me casé, vienes para acá. Juan Pitegranero, él es de una población del parque, yo no lo conocía mucho y lo conocí dentro del reality. Lo conocí dentro de un reality que estuvo que fue en el otro canal y lo conocí acá adentro y era un personaje, pero un personaje. Tenemos que elegir dos hombres, güey, que se queden de guardia. Ya, yo me quedo. Muérete. Sua mañana. Muérete. Yo tenía conocimiento de la existencia del señor Juan Pablo Álvarez, ¿cachai? Nunca había estado con él, pero en el momento justo, cuando logramos estar en el mismo tiempo, en el mismo momento juntos, puta, al tiro yo percibí que él, bueno, era una persona mala onda, al toque buena onda, se siente la energía de la persona. Álvarez, Álvarez, ¿qué viste tú? ¡Vay para acá, Álvarez! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vaya, guatán, venga! ¡Venga! ¡Cárgalo! ¡No puedo hacer nada, son los patrones! ¡No, patron! ¡No, patron! ¡Por favor, patron! Me dio mucha risa en ese momento. Y ahí empecé el tiro y dije, el guatón, buena onda este guatón. Hubo mucho fiato, guatón, mucha buena onda porque ninguno de los dos iba con la mala onda de ir a cagarse al otro ir a pelar. Al contrario, íbamos con la disposición de que sabiendo que éramos muy huleros los dos de puta, guatón, de que pasara un milagro y lograremos triunfar, ¿caché? Para mí Mario fue un pilar dentro del reality. En él me apoyé dentro del reality como para poder tener a alguien más encima que me acompañara en mis locuras, pues alguien que tuviera mi misma mente, por decirlo así. ¡Infeliz! ¡Dame el agua! ¡No hay tu agua! Me faltaría el respeto. ¡La última vez! ¡Infeliz! Porque te vaya a reunir con tu maire, pero en el infierno, despídete de este mundo. Estoy cansado de tu obesidad mórbida. ¡Chao, patrón! ¡Miserable patrón! ¡Miserable patrón! ¡Miserable patrón! ¡Miserable patrón! ¿Quién se ha creído? ¡Miserable patrón! ¡Miserable patrón! ¡Miserable patrón! ¡Miserable patrón! ¿Qué le parece ahora patrón? ¡Mátame si soy tan valiente que te va a dar de comer insolente! ¡Me mato a hombres desarmados yo, patrón! ¡Perdiste tu última oportunidad de matarme! Y el hueón hacía así. Y el hueón es guatón, pero el hueón es súper ágil. La caga para ser ágil. Y rodillazo. Y después, unos tres golpes míos, y un golpe de él también. Y ahí íbamos con la rutina. Era muy entretenido. ¡Miserable patrón! 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 Eran unos... ¡genios! ¡Unos genios del humor! ¡Miserable patrón! Todos se sumaban como en una vorágine de divertirnos. Y hubieron muchos momentos que no me pasó en otros reality, que nos reímos muchísimo y nos reímos gracias a ellos. Mario Ortega, el Guatón Álvarez son personajes, son personas así en la vida normal, son más entretenidos, son más payasos que habemos muchos en Chile, entonces es un poquito más normal. Así que yo y el Guatón, era molas, me reí de todos. El Guatón también a perras, bueno. Excelente a comer. El Guatón y el llevados. Con tal abrazar al Guatón. Juan se llevaba a la Andrea porque estaba lesionada de un tobillo y la llevaba así a una actividad que había que hacer y la llevaba así, todo canchero. Bueno, Juan Pablo, que tenía información de la casa, que era una tremenda mujer. Y ahí pisó uno y sacó la cresta. ¿Y la lesiona del otro lado? ¿Qué? ¡Embécil! ¡Embécil! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ey, Juan Pablo! ¡Josí, Juan Pablo! ¡Josí, Juan Pablo! Es un personaje súper rico. Es esencial para un reality tener un personaje como él. ¿Por qué no pedimos que nos sirva la comida? Oye, si deberíamos comerlo... ¿Quién quieres que te sirva la comida? Andemos a Álvaro. Álvaro, vení aquí. Sí, Álvaro, estén aquí. Estaba acostumbrado a ser mí. Estaba acostumbrado a ser mí que hacer a lo mismo. Mariana, me manchó. Álvaro, mira al señor como lo ve allá. Estén sus piernas. Molestábamos a Guatán Álvaro porque se comía todo. Cocinaba y se comía todo. Nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás comiendo? ¿Si no hay que comer ahora? Sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿La mesa es llena? ¿No lo creo ninguno? Ya. Bueno, lo único dulce que a mí me gusta es el amor de mi señora. ¡Ah! 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 Ya han barrado! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Estás bien, sí? Sí, sí. Lo más difícil de esto es despertarse. Encuentro que el guatón es un muy buen personaje guayón, un guayón inocente, entre comillas, porque más degenerados son. Bueno, ¿a dónde el guatón? El guatón Álvarez. Muy liano sangre, un tipo súper transparente. Bueno, mirándolos desde este punto hacia atrás, los Realities para mí fueron un cambio completo de vida, de vida, de estatus, de carácter, de formación. Yo maduré gracias a los Realities, porque a lo mejor seguiría en granero sin salir depo, ¿cachai? Entonces fueron un cambio tremendo. Me ayudaron a arte, fueron un cambio psicológicamente. la forma de pensar, de enfrentar la vida, de ver ciertas situaciones complicadas. Entonces, en ese sentido me ayudaron. Me ayudaron en mi formación como persona, yo creo, a seguir madurando, a seguir creciendo. Guatón, te mando un saludo muy buena onda, guayón. Gracias por tu buena onda y falta gente como tú en este país. Máster Chef. Máster Chef. Máster Chef. Es tu oportunidad. Ahora te toca a ti. Vuelve el programa de cocina más importante del mundo. Máster Chef. Máster Chef. Segunda temporada. Inscríbete en 13.cl y no dejes escapar tus sueños. Máster Chef. 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 Los Kittles, los nerds, viajar, los autos ricos, las motos, todo lo que sea bueno me gusta. Bueno, yo llegué al canal y vine, me presenté con Naka. Yo tenía ganas de entrar, entonces le dije, no sé, le tiré una Barça, así como méteme para adentro para ir a wean a los huevones. No, me imagino que puede ser simpático, que puedo conocer gente muy buena onda, como también unos m****** más o menos, como los que hay ya en los realities anteriores. Creo que con alguna gente me va a llevar muy bien, creo que otros buenos lo van a tolerar, pero va a ser simpático y una experiencia nueva voy a probar, vamos a ver qué pasa. Pero creo que no voy a encontrar otra persona como yo, yo creo que voy a hacer un aporte en el reality, que me salgan a reír conmigo, que salgan a cagar de la risa, va a ser simpático, al principio por lo menos. Naka se enamoró y ¡pum! Vamos a la primera vista. Naka también, que está hablando con un cabrero bucadito, que decidí ir a malibucar para adentro, entonces eso al mismo tiempo podía causar muchas cosas afuera y fue lo que pasó, le hice el reality. Pero a la larga, costo-beneficio, creo que ha tenido más beneficio y ha sido un buen viaje. Bueno, al principio fui conociendo los personajes que me iba a tocar convivir y todo, y fui cachando de una que con algunos iba a tener roces, con otros también y con otros también. Se burla, pela y se aleja de sus compañeros de equipo, sin hablar que hay uno en especial al que no soporta y no puede ver ni en pintura, y ese es Andrés Longton. Me empezó a tirar tallas, me empezó a tirar tallas con mi hermano, me acuerdo. Me empezó a huelear harto con mi hermano. El Andrés tonto, con lo que he hecho ahí. Ah, Andrés, Andresito, ¿no? Un tonto. Un tonto. Eso sí me gusta. Quiere ser igual que el hermano. Y como que yo lo dejé pasar, como que dije, bueno, me está tirando tallas en buena onda, pero como que fueron cada vez más y como que sentí que había algo personal de un comienzo, y yo no había cruzado muchas palabras con él. Pero él ahí me empezó, empezó como el ataque reiterado. Pero, ¿estás solito? ¿Estás muy malo? ¿Estás solito? Sí, estoy súper solito. ¿Sacan el código? Sí. ¿El código de seguridad? Sí. ¿Sí? ¿Estás ahí solo? Tenía hoches. Yo no sé, yo no sé a quién más aparte de hoches tenés. ¿A quién más tenés? ¿A quién más tenés? ¿A quién más tenés? Tengo a David, tengo a la Luri, tengo a la Vivi, tengo a la Fani, hago todo. Nadie me tiene mala. Nadie me ha criticado por nadie. No le ha faltado el respeto a nadie. No le ha faltado el respeto a nadie. Roces al principio no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo que yo era todo un caballero, iba súper tranquilo por la casa. Y todos me atacaban y me molestaban. Entonces yo ahí me defendía un poquito nomás. Vos a mí no me güeyís más, no me abalís más. ¿Y si no qué? Yo a vos no te voy a dar más, y si no va a dar más. ¿Y si no qué? Y no te voy a dar un pechazo más fuerte que te voy a dar un día. Pómpelo al tiro. Pómpelo al tiro. Me volví a hablar, me volví a hablar, me volví a hablar, me volví a hablar. Sí, me volví a faltar el potasí, me volví a ganar con el compo, weón. Párate y pómelo al tiro. Igual me dio lata, porque una cosa es pelear y otra cosa es ser cruel. Y el chispa a veces lo era, era como de hacer bullying de una forma... de una forma un tanto cruel sin mirarse él a sí mismo, ese quizá es un poco su problema. Yo creo que aparte los dos había como una sensación de que lo estábamos pasando mal y que la sensación como emocional de las peleas era muy fuerte. Yo me acuerdo que incluso a veces me encerraba en el baño y no te voy a negar, me caía más de alguna lágrima porque ya no resistía nada. Pero yo no me juro, ¿no? No, 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 no. Tranquilo. Nunca pensé que Chispa iba a ser, digamos, como tan honda el guasón, así, tan antagonista, un personaje muy, muy, muy villano, digamos así, el villano en los reality. Yo no sé si hice un rol de villano, pero yo sí me di cuenta que en el, o sea, sí fue villano, en verdad, pero yo sí me di cuenta en el reality que todos querían ser Batman, y todos se pelean por ser Batman, Batman, y yo dije, puta, el puesto del guasón está tirado, nadie quiere ser el guasón, hay gente que odia al guasón, pero lo bueno es que les gusta el guasón, les gusta, pues un personaje fuerte, un personaje bravo, un personaje explosivo, que te saca situaciones chistosas, que te saca situaciones agresivas, entonces yo quise elegir irme por el guasón y tomé el guasón y me disfruté el guasón. El carácter es el juego de la estrada. El carácter es el juego de la estrada. Él es intenso, Chispa es, wow, desde que se despertaba cantando, desafinando, y cantaba, no sé, cualquier canción así de rock, y era como, no, la voz del Chispa era como el despertador de, cantando los héroes del silencio, qué sé yo. Ay, Dios. Dios, qué castigo, Dios. Yo sé que no me lo manda la Pachamama, que me lo manda el diablo. ¿Están gastando? ¿Cuál es tu problema? No, ahorita. ¿Por qué acá se estudia el espacio ambiental? Cuando yo veía estas reacciones de él, claro, te empiezan a sacar de quicio, y a medida que va pasando el tiempo es como ya, y claro, al final te empiezas a sacar de quicio así, mucho, y se hace difícil. Sí, el Chispa era complicado en ese momento, sí, era súper, súper complicado. También, no sé, me acuerdo a David, que a David también lo fastidiaba harto. Ley pareja no es dura. No he gritado nada, pero si vos podías, yo también puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? No pere en eso de huevón. De mi relación con... ¿Cómo se llama? ¿Dupont? ¿Dupont? Ah, con Dupont. Con Dupont mi relación fue súper cuática, porque el flaco era campeón mundial de karate, y yo sabía que era medio picadito. Entonces, cuando lo molestaba, se picaba rápido, entonces fue entretenido. Y cuando me jueguen, voy a agarrar a patar la raja a la gente, y que no me digan nada. Me voy, me voy de la franja roja. Me voy de calentar y me voy a poner un combo en los chicos, que yo no cao y fuera al reality. ¿Cómo? Habla solo, hermano. No, pero con Giles. Yo también era recalentón. Entonces uno ya va encima con el estrés, uno igual se dejaba llevar por la discusión en sí. ¿Por qué vas a decir Gil, güey? Te quiero. ¿Por qué vas a decir Gil, güey? Andáis pateando, que no son ni tuyas, güey, en falta de respeto, no tenéis ni modales, no tenéis ni modales. No tenéis ni modales. Es bien el límite de molestar al campeón mundial de karate, porque cuando ese con está enojado, nadie sabía lo que podía pasar. Uno lo veía poner las patadas en el patio y queda loco. Eso. Y a ese, el flaco se ponía a trotar en el patio atrás y trotaba así, sin güeyar cuatro horas, con un polerón tapado, una faja adentro, así como bajas de peso y grita. Soy el tigre blanco, soy el tigre blanco, el campeón mundial, voy a ganar el reality, voy a ganar, soy el tigre blanco. Y no paro, y no paro, y no paro. Yo lo veía corriendo en un patio de cinco metros, gritando esa güey, y decía, no, a este buen lo tengo que güeyar. Pero al mismo tiempo, podía explotar, porque si el flaco está a ese nivel ya. Eso, que sea lateral. Como capitán querís, cuando el tiro era la vi, que está llorando, que le dejaste el brazo cual. ¿Qué le pasa a la niña? No, es que no es una niña, güey, no hay con hombres, vos pegáis fuertes. Chispa, no me güeyís, porque estoy con el genio corto para andar aguantando, güeyones. No me güeyís, chispa, no me güeyís, no me güeyís, chispa, no me güeyís, chispa, no me güeyís, chispa, no me güeyís. Chispa, no me güeyís, chispa, no me güeyís, chispa, no me güeyís, chispa, 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 ya, pero chispa. No, yo lo hubiese pegado, yo lo hubiese pegado, no sé, me hubiese dado con el gusto, o antes de irme del programa. Lo que pasa, David tenía la chapa de representar a Chile, campeón mundial de karate, digamos, no podía, pero si hubiese sido un NN, le hubiesen matado. Era como estar jugando con el diablo, el otro te pega una patada, te la saca, en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. ¿Qué estás diciendo? De tu doble estándar. ¿Cuál doble estándar? De que andáis diciendo... Que te dije, chispa, ¿te puedes quedar callado un rato y escuchar? No te quiero escuchar. Te dije, por favor, no lo hagan más, no lo hagan más, porque tu humor no es el mismo que el mío. Y después lo malo que hace el chispa es que cuando se va empieza a insultar. No juegues conmigo, yo no soy el Londoner ni la Fanny. Déjame lo mismo. Escúchame, no me acuerdas a mí. Mírame. Me gusta que me vienen a los ojos. Me gusta que me vienen a los ojos. Me gusta que me vienen a los ojos. No me toquen. ¡Ay, David! No juegues conmigo, ¿por qué andas al mirante? No juegues conmigo. Tranquilo, tranquilo. No juegues conmigo, papá. Entonces yo andía haciendo amenaza, güey. Tranquilo, hombre. Cómo lo molestaba chispa a David, era impresionante, impresionante. La paciencia que tiene que haber tenido David, increíble. La discusión más fuerte con él fue cuando estábamos haciendo un baile. Yo estaba disfrazado a Onda Disco y el Charleston, por lo que no, por si no me equivoco. Al lado de vos, acá adentro soy un crack. Al lado de vos, acá adentro soy un crack. No, la verdad soy un número uno, el número de vos acá eres vos. ¿Quién ganado tú? He ganado muchas más, juegues que vos. ¿Qué has ganado tú? Con tu título campeón mundial, te creí en la raja y igual te piste que ni vas a perder en los reales. ¿Qué has ganado tú? Así que estáis en la misma, estáis en la misma. He ganado muchas juegas que para mí son importantes. ¿Qué has ganado tú, loco? ¿Qué tenés tú por ti? Muchas juegas. ¿Por ti? Tengo una guachita rica que anda de la mano conmigo. ¿Qué has ganado tú por ti? Tengo una guachita rica que anda de la mano conmigo. ¿Por qué? ¿Por ser un payaso? ¿Y qué soy vos? Por alguien que marca. Por último anda antes conmigo, güey. ¿Sabes qué marca Reyes? Bueno, por último tu perro marca, vos no marcáis. Por eso caís por público, porque nadie te quiere ver en la tele. Como te digo, el estrés, la convivencia, el hambre, el sueño, el estrés generaba estos roces. Si vos rindó el estándar, yo soy ser. Sí. Yo no ataco a la gente. Soy ser. Me mantengo alejado del problema. Sí. ¿Onde la he hecho que duró dos semanas? Vivo con un problema hace tres meses. Y me la tengo que comer igual. Sí. Ahí anda. Obvio, obvio. Aplaudes, porque tenís que aplaudir. Obvio, obvio. Porque soy tu madre acá adentro. La guapuera la aplaudo. Obvio. Aplaudes. Obvio. La guapuera la aplaudo. Obvio. Que sea una de mil. Aplaudes. Que sea una de mil. Aplaudes. Aplaudes nomás. El cambio interno es que importa, muéron. Aplaudes. Aplaudes. harto y nos dijimos cosas que de verdad yo si volviera a hacer no no me tomaría tan a mal las cosas que él me hubiera dicho ni yo respondería tal vez con tanta efervescencia él me hizo ver cosas de mí que no me gustaban aprendí mucho de mí pero nada hay gente con la que te lleváis mejor y otra gente con la que no te lleva tanto solo eso soy el único que dice la verdad y sabes si todo seguro hipócrita en la tele menos acá su papá es que yo creo que el chip hay uno solo o sea gente así como tan demente igual gente que no estaba en sus cinco cabales hay obvio que hay pero no tantas creo que él es especial la veo llorando a usted y le saco la cabeza sí porque tiene que aprender que las mujeres no se les denigran y se les falta el respeto solo porque son mujeres bueno mi trabajo en sí con con chispa fue súper especial difícil de trabajar con él pero creo que también nos llevamos bastante bien tuvimos por ahí uno dos o tres encontrones que logramos los dos saberlo llevar bien yo contigo y con todos con el otro grupo también no ha sido falta respeto si hay cosas que no te gustan de mí lo siento pero te pido respeto en ese sentido estamos claro obvio perfecto ahora yo en mi opinión supongo porque ya que hablaste tú ahora me toca hablar a mí si llega alguien a despertarme me levanta con dos golpes me siento agredido porque fue lo que dijiste lo primero que dijiste que pensé que era alguien más importante cuando es respetuoso no eso fue falta de respeto pero es respetuosa de dos golpes después que me dijiste que quería que te despierta con un beso en la boca no pero llegué y lo primero que dije acá por favor puede ayudarme a despertar a la gente bueno entonces no digas cosas que no sabes le hice el mismo golpecito de pie a Luli a todos los que están acostados y no hay ninguna queja ni ninguna falta de respeto yo reacciono mal bueno por eso te estoy diciendo y si sentiste que te falta el respeto listo te pido perdón yo te estoy pidiendo respeto te estoy pidiendo respeto la primera semana perfecto está bien está todo bien creo yo que pasó pasó su etapa dentro del reality le puede haber sido un buen aporte tanto las cosas que le dije y las cosas que humildemente le puedo haber enseñado casa se vio también en su bajada de peso que se pegó que fue fue muy buena estaba todo el día saltando a cuerda entrenando realmente si terminó con un par de abdominales marcados yo entré gordo con teta y cambié las tetas por caluga puse fitness veí al teago y decía está más marcado yo bajé como 17 kilos en dos meses ahora igual estoy con un poquito de teta pero pero fue bueno fue competir conmigo mismo en un principio es innegable que es un personaje sumamente extraño y fuerte haciendo locuras todo el rato peleando enfrentándose a los otros compañeros a cada momento si el chispa es un personaje difícil de criar así es que yo prefería mantenerlo lejitos de mí chuchuca empiezo a hacer por mientras al sartén no haga lo tuyo y cómalo tú pero bueno si estoy haciendo ese mi desayuno antes de que ustedes llegaran no es que esté haciendo comida para mí solo si no es que esté haciendo comida para mí solo no sé se me dice otra vez te te parto la cara si no andí amenazando tampoco si no es la tuya no andí amenazando tampoco si no es la tuya no te estoy amenazando te estoy diciendo para que no hable conmigo partir la cara que esa amenaza esa va una amenaza que andai amenazando que no te puede pegar bueno a mí que me importa si andai amenazando pero en un momento le habían traído un palo de golf y unas pelotitas de golf y dije para qué se paraba se levantaba la mañana paraba las pelotitas de golf agarraba el palo salía la mañana y apuntaba a los camarógrafos que estaban en el campo más lejos y les apunta pum le tiraba a los pelotas y te llega a pegar una pelota de golf a esa velocidad te abre la cabeza mal bien buena buena ya no era era difícil contenerlo por ahí yo creo que hablar del el chispa es con todo el cariño y la buena onda es un caro muy bueno muy bueno él llegó súper bien tiraba batalla participaba hasta que empezó a tener problemas con guayquimán el guayquimán ahí al toque dije con este vamos a ser amigos os lo voy a odiar y empezamos siendo amigos el italiano está loquísimo mami lo tenés loco dice que ya mandó a comprar el ticket para milano Miami Bahamas milano miami Bahamaiencia yo no es lógico jugábamos fo Hemыч Pero un día le dije, voy a ir a arretar en la casa. La señora te va a arretar. Porque ella ha mirado mucho a la titia Guayo. Que le mando un besito. ¡Bien! ¡Aquí, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¿Sabes quién? Más simpático. Este, este, este. Tengo que entrenar para vernos ahí. Chao. ¡Nos vemos en el futuro! Oye. ¡Bike! ¡Vamos con el modelo! ¡Te era tu señora! ¡Ah! ¿Esto es pechuga? ¿Viste? ¿Viste? Te tiraste por dos. Y el Juan me dice, ¡Ya, oye, ¿qué te metís con mi señora, loco? ¿Ah? ¿Qué vas a? Te vas a pitearte, hermano. Te vas a pitearte. ¡Oye, vamos por el Tony! ¡No, madre de qué vas a estar pasando de nuevo! ¿Qué tienes que vos nombrar a ti señora? ¿Qué? ¿Qué nombrás con mi señora? ¡Ah, pero, güey, si te estabas tirando la talla, güey, güey! ¿Por qué, güey, te enojas, oye? ¡Te tiraste, chispa! ¡Te tiraste! ¡Ay, qué tío! Si es que pelea, no te tiraste, no te aplaudes, que si te te pega, güey, si no le va a pegar. ¡Ay, ven, ven, ven acá! Yo creo que esa primera pelea fue una... No se entendieron muy bien. Chispa no quería ofenderlo. Y él la tomó muy en serio, ¿no? Para mí, Chispa no quiso ofenderlo. ¿Por qué te enojaste, güey? Vos no nombré a mi señora, hermano. Pero si no la nombré, güey, güey. La culenta, la culenta. A mi señora no, hermano, la culenta. Ya, pero, güey, si la señora no la ha nombrado, güey. Mi señora es sagrada para mí. Uy, pero si yo sé, güey. Yo, güey, me di, yo te quiero a vos, vos me querías a mí. Pero a mi señora no, ni huevo ni de nada, hermanito, ¿ya? Pero, güey, güey, no te estaba jugando a mi señora. Lo estaba molestando a usted, le estaba tirando en la calle. Ya, pero no, pero no, no. Nadie tiene que decir nadie a mi señora, nadie. Disculpen, hermano. Eso, ahí sí, ahí sí, ¿ve? Yo lo voy a seguir queriéndolo igual, pero a mi esposa no, hermano, ¿ya? No, pero si no, no pensé que iba a ser así. No, sí, sí, tranquilo, ¿ya? Yo dije, qué va, entro, güey, chuta, qué pasa, qué pasó. Y ahí se armó la mala onda y ahí fue mala onda para siempre, ya. Pero si la hueá no es contigo, ¿pa' qué te metís? Si la hueá no es contigo, ¿pa' qué te metís? Hermano, es súper simple la hueá. Oye, la hueá es más simple. Si la hueá no es contigo, ¿pa' qué te metís? Es simple, venimos a conversar nosotros con el huequi y vos. No, si yo lo hago con eso. Venimos a conversar nosotros con Salita y decidimos hablar solo, no con hueones. Obvio, pero hueón. Que no estén los hueones, pero ya se ve la gente, vos. ¿Pa' qué te metís si la hueá no es tuya? Gracias, Chapo, por tu gran. Cuatro semanas en el pasado, muy bien por ustedes. Muy bien. Hola, Chapo, gracias. Algo le dije yo, fue de una trampa, no me acuerdo. Y el hueón pasó caminando al frente de mí y me pegó un polerazo. Así como pensando que yo no iba a hacer nada. Y le pregunté, tengo una patada al guatán de vuelta, lo levanté nomás. Y se volvió loco el chancho ahí, nos fuimos a las manos, quedó la cagada. No, nos fuimos a los combos, pero ahí pueden ver lo que pasó. Bien, cabrón, bien. Con el Chapo yo también tenía buena onda, pero lo que pasa es que el Chapo es huayquipán, lo ama, está enamorado. Entonces, si el otro se enoja, el otro también está enojado. Entonces, así fue y ahí empezó la mala onda con los dos y guerra nomás. Esa pelea que tienen al lado de la piscina, todo el contexto de la pelea, el juego contra el compadre más popular. Que hasta ahí, el diálogo, las amenazas. Tispa, personaje también increíble. Odiado, pero personajazo. Echado para atrás con un cigarro. Esa pelea fue increíble. La hueá que te dijo el David, yo sé lo que te dijo. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijiste? Tú dijo que yo te dije que tú no lo respetabas como capitán. ¿Cuándo le dije eso? Acá en el patio. ¿Cuándo fue eso? Me dijiste, yo a ese hueá no lo considero capitán. Le dijiste, vos no eres capitán, no te respetabas. Pero porque estaba caliente. Bueno, pero esa fue la opinión. Pero por eso, pero... Yo ayer hablando de la hueá en frío, le estaba dando los argumentos porque estábamos pidiendo un cambio capitán. Pero hueá que estábamos hablando de hueá en frío. Sí, hueá que estábamos hablando de hueá en frío. No, pero son hueás que igual tiene que ser. ¿Vos sois traíla aislada, loco, para la volada, hueá? No, si no soy eso. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Soy vivo vos, Chusano? Ah, vos sois vivo. Ah, vos sois vivo. No, soy vivo. No, soy vivo. No, soy más saco, loco, conchero. Ah, que parecía pelea de cárcel. Pero yo dije, ¿estoy viendo en la mira o mundo opuesto dos? Porque el hueá que pasaría así cuando mostran las peleas en el óvalo, en la cárcel, hueá, el hueá que tiene barrio. Se nota que tiene barrio. A mí me dio miedo. Yo dije, aquí puede correr sangre porque entre los dos vamos a terminar un caso policial. Yo ya me veían acá llegando a la fiscalía. Los hueás están grabados, hueá, acá está todo grabado. Tú le deberías haber dicho. ¿Qué tiene que ver? ¿Le suplía a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tiene que ver suplía a quién? Así le deberías haber dicho, sí. ¿A quién? Ahí no le dije y no le dijiste ya. Pero me dijiste a mí acá y estábui. Le dije, ¿qué me dijiste vos? ¿Por qué no voy a hablar? ¿En qué no me puedo depender si estamos conversando? ¿Qué me dijiste vos? ¿Ah? ¿Qué me dijiste vos? Yo tampoco lo ando pelando, yo ayer le dije la cara, yo ayer cité una reunión en la mesa. ¿Soy más maricón? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué vos crees que le tengo miedo? No le tengo miedo a nadie. No, si a mí no hay nada de hablarme así a mí. ¿Qué? ¿No hay nada de hablarme así? Yo no te compro, feo, güey. Te digo nomás. Yo siento que a Guayqui igual le molestaba mucho que él fuera un repotente y tan mirador en menos. Y por eso tenían tantos conflictos entre ellos. Pero digo las güeyes a la cara y las converso, no me vuelvo loco ni ando amenazando. Yo tampoco, yo tampoco me vuelvo loco. Pero si me andáis amenazando, ay que te va a ir mal y te paráis pa' acá como pa' ofrecer combo. ¿Y si te quiero pegar te pego? Bueno y pego, yo te mando. Una güey es súper fácil. Si aquí los choros están en la cárcel, perro no andan nada suelto. ¿Qué? ¿A mí no hay nada de hablarme así? ¿Qué es así? ¿A mí no hay nada de hablarme así? ¿A mí no hay nada de hablarme así? Y yo no sabía que era los choros, ¿me entiendes? Seguió cuando me dijo los choros estaré en la cárcel. Cuando dijo cárcel entendí que era ladrón así, ¿no? Y no sé, significa algo que no es agradable. Yo creo que son motos de calentura, de encierro, pero de eso se trata. Entonces uno tiene que sacar lo que es de uno y nada, pues yo me tocó en ese momento discutir con él. Uno igual trata y bueno, ahora que yo veo la imagen en internet, he hecho mil galabatos por segundo. Entonces también estuve mal en ese momento. Es que se pica, pierde y se picó, pues. No cuento más que usar los cales y quiso agredir físicamente. Yo no me muevo ahí de la silla, como pueden ver en el video. El chispás se salvó. Se salvó. El chispás le encanta atentar al destino. En realidad si yo me lo topara, ya me da lo mismo. Me lo topara en un reality, si yo me lo topara. Al contrario, pues me reiría. Porque jugaría a favor a mí. ¿Ah? Andaría con la pera en el suelo. Suéltamelo, suéltate. Suéltalo, 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 suéltate. Por esa pelea, estuvimos creo que una semana cada equipo sin salir a los patios. Así que era muy tradicional. Así, de un lado uno y el otro no podíamos salir al patio. Porque claro, porque Guayquipán no sabía si estabas armando un puñal con la pata de la cama. Si estabas armando un cuchillo, una lanza. Y no sabía cómo iba a reaccionar chispa que andaba con el pasado con un hacha. Él discriminaba mucho a varios. Digamos, sí, por el tema social, económico, del barrio que era uno, del barrio que era el otro. Que esto era también un poco lo que resaltaba el reality. Más allá de los tiempos modernos y los tiempos antiguos, al final fue como una lucha de clases. Obviamente él tiene otra personalidad, es diferente a... Él tiene otra cultura y lamentablemente yo tengo otra cultura. Y yo creo que él ha sido el villano, el villano, el villano de los reality. Sin respeto, es que... ¿Cómo se viene aquí a decir que aquí en la cárcel, la hueá, el cuchillo está todo mal? Lo voy a dejarlo mal, lo voy a dejarlo mal. Lo único que tiene. La vida del 70% del reality, lo sé yo. Y aunque la gente me odie y la que me quiere, le mando un besito, es la verdad. Obviamente, a mí no hubieron tremendos personajes. Y una película no la hace uno solo. Pero sí creo que fui uno de los grandes protagonistas sin querer tirarme los pedos arriba al pobo. Masterchef. Cuando me seleccionaron para entrar a Masterchef, dije, esta es mi oportunidad. No la puedo dejar pasar. Masterchef me cambió la vida porque ahora me siento mucho más segura. Y también aprendí que con esfuerzo uno puede conseguir lo que quiere hacer en la vida. La gente debería inscribirse en Masterchef porque es una oportunidad única. Es un lugar donde uno puede aprender muchísimo. Y lo que aprenden acá no se les va a olvidar nunca en la vida. Ahora te toca a ti. Inscríbete en Masterchef. Ahora te toca a ti. Vuelve el programa de cocina más importante del mundo. Masterchef. Segunda temporada. Inscríbete en 13.cl y no dejes escapar tus sueños. Claramente espero ser recibe por los participantes con un gran abrazo, una caja de chocolate, unos besos, chispas. Gracias por venir. No te metas conmigo, weón. Entonces no me hablís. No te metas. Pero es que déjate hueviar, weón. Déjate hueviar. Yo no te he hablado. Déjate hueviar, weón. Déjate hueviar. En una situación de encierro, en ese momento, en Mundo de Puestos 2, sí era muy fácil sacarme las chuelas del canasto. El chispa era un personaje, más que villano, era bastante loco, bastante descriteriado y que no me día consecuencias en nada. Porque tú puedes ser villano haciendo cosas o diciendo cosas, pero ésta actuaba con las cosas. El día que el chispa entró a mi reality yo me llevé bien con él y no lo encontré en weón pesado como pensé que iba a ser, ¿cachai? Claramente espero ser recibió por los participantes con un gran abrazo, una caja de chocolate, unos besos, chispas. Gracias por venir. ¿Cómo estamos, fichas? Hola, chiquillo. Volvió Satanás. No me acuerdo. Prefiero no hablar de mundos de estos dos, la verdad. Me da un poco de miedo el señor. El señor nuevo. La rara. No, y todavía no se agarra con nadie, Carla. O sea, no se ha peleado con nadie, o sea, dijete que ya estáis así y todavía no se pelea con nadie. Sí, mami, también está rito porque de nuevo vivir esto, pero obviamente en otra faceta, pero de nuevo convivir con él. Claro, es convivir también. Yo creo que dentro de todo el proceso, de los 15 realities que hemos hecho y que yo por lo menos he participado, el chispas es el personaje más difícil de poder llevar, más difícil. Tiene una personalidad tremenda. Él es un tipo que puede ser tan adorable y cuando no está con el ánimo es terrible. Y cuando está con pena es peor también. Yo me acuerdo de un episodio en donde agredió verbalmente, insultando a uno de nuestros productores, diciéndole que era un ladrón, y el chispas lo empezó a atacar porque lo descalificó por una trampa que estaba haciendo. Trampa que existió, digamos. No me acuerdo, te prometo. Te prometo que no tengo recuerdos. Y ahora va la imagen, de la cual no tengo recuerdos. Oye, si veis que el fierro se me queda la weá ya, me tenís que avisar cuando ya terminé de hacer el toalado. No lo podía avisar cuando vengo saliendo allá. ¿Para qué avisaste entonces? ¿Para cuando ya estoy acá para que me metáis el frío en mala respeto en quien fablista y alamba, weón? Así lo trato, por parzú y por mentiroso, y a la cual primero llama el tiro y que me metéis de toda la weá. No es lo mismo, weón. El productor recibe un insulto que nosotros estamos acostumbrados a poder recibir hasta que el tipo se canse. Pero ya en un momento se le empezó a ir en collera y le quería pegar al árbitro. Entonces yo lo encaro y le digo, no puedes llegar a hacer esto, tranquilízate. No, no tengo recuerdos de eso. Estamos en la posa. ¿Con mí? Yo con vos tengo una buena relación, así que yo... ¿Qué le pasa? No, el negro es él, el negro es él. Que le saca a todos los weones, me sacó la... No puede decirme a la seguida. No, weón, que era una weá para el todillo. ¿Cómo tenés que faltar el respeto hacia la gente? Porque el weón me faltó el respeto a mí. No, viejo, si no se puede hacer así la cosa. Vos no andís grande, weón, asco, weón, no seáis desubicados. Estoy hablando con un productor. Escúchame, escúchame. Pero estoy hablando contigo. Él está en todo el derecho a grabar. Ya, listo, perfecto. Ya, al fin. Sí, quiero una weá para el todillo primero. No, me duele el todillo. I don't speak Spanish, my friend. No, no español. No español. Gracias a todos. Vuelvan a sus mundos. Oye, ¿por qué no te quedes callado, weón? ¿Por qué no te volví a tu casa con el hippie? No, vuelve a tu huevo, que ni que nada. ¿Por qué no volví a tu casa a ver al hippie como las minas que se andan comiendo afuera? Dale. Bájate del poni. No, porque no vaya a durar nada. No te metas conmigo, weón. Entonces no me hablís. ¿Cómo me hablaste? Pero es que déjate hueviar, weón. Déjate hueviar. Yo no te he hablado. Déjate hueviar, weón. Déjate hueviar. ¿Qué es el weón? Sí, weón. Oye. Perro, me he mantenido callado. Oye, ándate pa' tu casa. Ni que tanta la weá. 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 Pa' los 13 años. Listo, cachotazo. Eso es agresión, obvio. Y vi lo que me pasó y pensando en un futuro. O sea, y ahora cuando me pasan este tipo de cosas, soy una mujer mucho más reflexiva. Guardo mi silencio. Escucho más que hablar. Y, pero, en una situación de encierro, en ese momento, en un mundo de puestos dos, sí era muy fácil sacarme las choras del canasto. ¿Qué voy a mirar? 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 Yo le digo, vamos, tenemos que comenzar producción. Lo saco del set. Se saca el micrófono. Lo bota, daña los equipos que son del canal. El tipo llega después al sector de producción. Se pone a llorar. Llega a Naka. Lo trata de controlar. Insulta a Naka. No sé cómo, si queréis, yo lo invito el domingo a la casa. Escúchame, escúchame. Y te hiciste el hueón, te hiciste el hueón. Te estoy diciendo, te hiciste el hueón, te dije, te hiciste el hueón. Entonces no me digáis que no. No, 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 no. Oye, ya, el jueón, oye. ¿Estás ocupando, loco? No, 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 no. Oye, déjame acá. ¿Estás ocupando, loco? No, 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 no. Incontrolable, incontrolable. Lejos el más incontrolable de todos los reyes. Fue una muy mala época, eso es todo lo que les puedo contar, chiquillos. No, 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 no estaba bien. Eso es todo. Cuando a mí me toca echarlo en Mundo Opuestos 2, fue una situación súper desagradable de enfrentamiento, donde él quería romper unos límites y yo no estaba dispuesto a dejarlo que lo haga. Creo que son, como yo digo siempre, las patadas que en la cancha en ese momento, la adrenalina. Él sentía que, como yo lo estaba expulsando de Mundo Opuesto, le estaba fallando. Y nada, ante todo nosotros en los realities tratamos de ser justos y desde ese lugar en el que tratamos de justos le tenía que decir que se iba. Bueno, la verdad es que estas últimas horas han sido súper intensas, muy complicadas y les vengo a comunicar que Juan Lacasí ha sido expulsado del programa. Yo así en un minuto me volví loco, tal vez me levanté de raja y fui al sur, pero ya cuando entendí y todo volví a tu esencia, a la persona que tú herís y te das cuenta cómo son las cosas y lo tomás como una bonita enseñanza de vida. El Chispa para mí también es uno de los personajes que valoro, que le tengo mucho cariño, digamos, de hecho hay un regalo, un dibujo que nos regaló el Chispa a Vero y a mí, que hoy todavía está pegado en la oficina y quizás es el participante con el que tuve situaciones más límites, digamos. Pero cuando estaba bien, Miguel amanecía con un ánimo tremendo, era un tipo adorable. El encierro a mí me mataba, me mataba, me dan ganas de estar afuera, echar de menos a andar en auto, putas, hueás básicas, cocinarse tú mismo, no sé, se echan cosas de menos que uno jamás cree que hay echar de menos, esas son las cosas que echáis de menos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Son dos hermanos, pero yo aseguro que eran tres hermanos. Perdió tu mamá uno. Pero te puedo decir algo, que aquí has encontrado verdaderos amigos y tú siempre andás uniendo a la gente, pero cuando te enojan, te dejan la crema, trata de cambiar. Las cosas más difíciles del mundo, puesto de estar lejos de la gente que uno quiere, lejos de la gente que uno admira, lejos de la gente con la cual a uno le gusta compartir, esa gente que te hace reír. La libertad de, oye, te quiero, papá, te echo de menos, te quiero ver, ¿cachai? Esa libertad, todo se echa de menos. ¿Por qué te emocionaste cuando tú te sentaste porque están en punto de correr las lágrimas? Porque me dijo algo que es verdad. Mi familia tuvo tuvimos una súper fuerte situación el año pasado con respecto a mí y con... que nos afectó a todos y esperemos que este año sea mejor y me dijo que era cancerígeno, que también es verdad, me dijo lo del tercer hermano, que también es verdad. Entonces me emocioné, la verdad, para mí esto es fuerte porque yo creo mucho en esto. chispa se pone a llorar, pero así amare, amare y cuchillidad. Claro, chispa, se fue sencillo también a esa altura. sentía que era un chico que no tenía cariño, que en realidad le faltaba como el amor. Eso sentía yo en ese momento. Y iba y las hacía todas solo. Iba al colegio solo, volvía solo, me conseguía plata como fuera solo. Y así me iba buscando las vidas de pendejos. De pendejos que he sido más independiente que la chucha. Y mis viejos hasta el día de hoy se arrepienten de esa hueá. ¿Escucháis? Y mi hermana ha sido la única que toda la vida me ha tenido la fe. Y así la voy a seguir haciendo. ¿Quién sabe dónde terminemos cada uno de nosotros acá? El grupo humano que había adentro, si bien había diferencia entre algunos de nosotros, no era de mala gente, era de gente buena. Podemos decir que el chispa no era bueno, era su manera de ser, pero a su vez igual tenía su corazón y tampoco iba a ser una maldad tan mala para decir che, no, hay que sacarlo. Después se puede dar una diferencia en una competencia que ahí cada uno dejaba el alma porque la verdad que ahí se vio muchos lesionados hasta el día de hoy todavía porque igual había pasión, había entrega. ¡Tanqui, tanqui, no te mueves, no te mueves! ¡No te mueves, no te mueves! ¡Pare, pare! ¡No te mueves! ¡Sale, sale, sale! ¡No te mueves, no te mueves! ¡No! ¡Sale, sale! ¡No toquen, respira! ¡Pare que no se mueves, loco! Yo corrí, todos corrimos a ayudarlos y de hecho veo el video a veces y es como... no me acuerdo el día de la lesión no me acuerdo el día de la lesión pero me duele la espalda y los huevos. A veces me duele la espalda, fue fuerte el tortazo y fue en una competencia que como siempre estaba dándolo todo, no más apasionada. Era mi juez de competencia. Estaba toda la semana juntando ganas para la competencia para ir a pelear con los otros huevos y ahora iré a la cancha. Nada más. ¿Te has tomado la jugada? Sí, me lo llevo. Joder con esa pelota y volví a llegar para acá y me dijeron. Qué boludo que sos. Puede que lo que más me haya costado haya sido tomar la decisión de irme. Porque quería ganarme, quería hallar el billete, no me gusta perder en nada, soy picado. Entonces, una lada de retirarse, perder el partido por lesión. Sí, bueno, más que nada esta es una noticia para mi equipo a Crono y en especial para Tiago y para Andrés. Ayer fui a la clínica, pasé una muy mala noche, me hicieron un diagnóstico los doctores, el cual no es positivo. No me alcanzo a recuperar al 100% de aquí a las individuales, aunque la producción me dio la opción de esperar dos semanas más. Yo decidí darle el cupo a Longton o a Tiago para que pasen ustedes a las individuales y yo me retiro, cabro, porque mi espalda para mí es lo más importante en mi vida. Yo me he dedicado toda la vida a hacer deporte, quiero seguir haciendo deporte y no me gustaría llegar a las individuales por secretaría, así que esta noche el chispa se despide, Andrés Longton no va a duelo y Tiago tampoco. Eso fue difícil, tomar la decisión porque me había metido en un proyecto que independiente que fuera una estupidez como meterse en reality, la idea era terminarlo de la mejor manera y si no, perdiendo en una competencia que nunca fue así. Me dio mucha pena así cuando se fue. Me dio mucha pena porque realmente yo sé que él quería llegar a por lo menos acercarse a la final. Me dio mucha pena la forma en la que se fue y si nosotros vemos, por más que sea un personaje tan polémico, creo que había cosas muy buenas de chispa. Claro, yo creo que cada el espectador de alguna manera elige con qué imagen quedarse. ¿Estás echando una de las chiquititas? Todo bien, mucho, mucho. Es muy luz, nariz muy talentosa. Y como les dije, las quiero ver a las dos en la final. Esa es la final que yo espero ver. Te juro, no lo puedo creer. Nada, así es la vida. A veces hay que tomar el camino correcto y yo siento que este es el camino que tengo que tomar. También no sé. No, sino que igual me llevo este. Lo estoy en... Ah, mejor, por el campeón mundial. déficit. Por ti. Independiente de la competencia que todavía hay hecho un competidor muy fuerte, pero por ti, por tu salud. Y al final, y al final, sacaste afuera todas las cosas buenas. Y eso se va, y con eso se va a quedar la gente. Creo que, que chispa nunca va a dejar de ser chispa. Y esto me agrada. Me gusta, me gusta. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no con lo que él dice o hace. Me gusta la gente que es como es y que se manifiesta como tal. No que crea un personaje para parecerse a otro o para diferenciarse de otros, sino que, en realidad, me gusta la gente como él que es como es. Por eso te digo, más allá de que esté de acuerdo o no en las cosas que hace. Pero me gusta que sea auténtico y chispa lo es. El chispa, lo bueno que tiene es que es tal cual, es transparente. Entonces, no es falso, te viene de frente y se te tiene que decir cualquier barbaridad, te la va a decir y esa honestidad se agradece. Por honor competir con todos ustedes, cabrón. Por lo máximo. Sigue el crecieno, güey. Todo oído. ¿Por qué? Ok, adelante y acudirá. Sigue el crecieno, sí. Va a ser un gran y ya lo es. Y la sorriso va a ver. Uno, dos, tres, Etenia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me esperaba que se emocionaran tanto mis compañeros tampoco. De alguna manera crecí mucho como persona en muchos aspectos porque cuando llegué acá me costó mucho adaptarme a la situación. Convivir con gente que uno no conoce no es fácil. Tuve un principio súper duro. Se notó mi personalidad fuerte. Pero después con el tiempo me fui adaptando. Aprendí a convivir con gente que tiene crianza distinta a la tuya. Eso es lo lindo del mundo opuesto. Eso es lo bonito. Yo no creo que haya villanos o malos en los realities. Siempre uno trata de mostrar las dos aristas de cada participante. Sus virtudes y sus defectos. Tanto de chispa como de cualquiera. La gente puede elegir con qué arista quedarse. Obviamente para todos es el chico malo. No creo que haya sido enteramente el chico malo. Pero tiene una gran personalidad. Tiene una gran personalidad y es un tipo inteligente. Pero si quisiera yo creo que él podría hacer lo que tuviera ganas de hacer. Y creo que lo va a hacer bien. El tema es que tenga ganas de hacerlo. Yo estoy bien. Estoy feliz. Que es lo más importante. Saqué una experiencia muy positiva del mundo opuesto. Y eso. Me quedo con lo bonito como en todas las cosas. Con una felicidad enorme, con una sonrisa bacán y con lo bueno que rescaté. Mi par de amigos y una linda experiencia. Para mí el chispa me quedo con todo lo bueno que nos dio. Sin el chispa el mundo opuesto hubiera sido el 30% menos. Chispa con Guayqui, con Joche, con Domi, con Miguel, con Roca, con Mariana, con Pastorino. Tengo que nombrar a todos, con Dubó. Hacen un programa que es muy difícil de mejorar. Y claramente Chispa, un personaje que como pasa con Edmundo, que como pasa con Valero, se instalan muy rápido. Los buenos personajes se instalan rápido. ¿Me entiendes? Y no, mi situación con Chispa siempre va a ser de gratitud. Y con eso terminamos, chiquillos. Les mando un besito y un saludo a todos en la casa. A todos los que siguieron el reality y lo disfrutaron, les doy las gracias. A todos los que me tiran buena onda hoy en día, también les doy las gracias. A los que me tiran mala onda no me importa, no me rebota. Y nada, gracias totales a todos ustedes. Chaito. Chaito.